Saludos amigos, les habla Marilena Torres de B-Health. Hoy vamos a hablar sobre salud dental y conmigo se encuentra el doctor Ernesto Ramírez López de Victoria, quien es dentista y además es profesor de la Universidad de Medicina de Ponce, así que estamos encantadísimos de estar aquí con usted. Saludos, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué significa salud dental? Salud dental o salud oral es el término cuando estamos hablando del bienestar y de la función óptima de todo lo que representa la cavidad oral, los dientes, las encías, todo. Cuando una persona quiere tener una buena salud dental, ¿qué tiene que hacer? Número uno, tiene que desarrollar rutinas válidas de higiene dental, de su cuidado dental básico que incluye el cepillado oral, el uso del hilo dental y por supuesto las visitas periódicas al dentista. Hay una situación aquí en Puerto Rico, es que en ocasiones la gente no va al dentista porque no se lo cubre el plan médico, entonces dejan la salud oral cuando tiene el dinero para poder pagar al dentista. ¿Qué opina usted de esto? Bueno, realmente cada día es menos la excusa de que no tienen cubierta dental porque el plan de salud del gobierno incluye una amplia cubierta dental. Básicamente la gente no va al dentista por sus miedos, por los estereotipos o por la falta de tiempo y pues debemos de hacer el tiempo para poder asistir a nuestra salud oral porque de lo contrario estamos dejando sin atender una gran parte de nuestra salud y de nuestro bienestar. Usted ha dicho algo bien interesante, por el miedo no voy al dentista. Qué cosa tan terrible, ¿verdad? Todo el mundo, ¿fuiste al dentista? Ay sí, fue horrible mi experiencia. No quiero ir, no quiero ir más y usualmente no es el dentista, es el ruido que producen las máquinas que ustedes tienen. ¿No han conseguido una máquina menos ruidosa para uno tener una visita más agradable? Existe, sí, de hecho, pero lamentablemente siempre que cambiamos a una tecnología nueva empieza el problema de los costos y una cosa empieza a cubrir encima de los otros. Pero no solamente son los ruidos, es también los olores particulares de la oficina, es también la cercanía con que uno trabaja del paciente. Aparte del optómetro, somos el profesional de la salud que más se tiene que acercar al paciente y cuando invadimos el espacio personal de cada cual pues entra una situación de nerviosismo. En adición, los estereotipos que tenemos no nos ayudan. Cuando vemos las caricaturas, vemos los muñequitos, todos recordamos las malas experiencias y las atrocidades que se ven allí, que no son nada, no tienen nada que ver con la vida real. ¿Eso le causa un trauma a cualquier niño? Trauma es una palabra grande, no me gusta utilizarla, pero sí causa miedo. Causa miedo. ¿Qué podemos hacer para perder el miedo al dentista y poder confiar más en su conocimiento? Número uno, ir más frecuentemente. Cuando podemos atender un problema en sus etapas iniciales es fácil de solucionar. Si esperamos que el problema crezca, no sea otra cosa más que ir al momento de la extracción, ir al momento de la endodoncia o el root canal, el procedimiento de canal, son los procedimientos que más tienden a asociar con miedo o con dolores. Que aunque no sea la realidad, es una percepción real de los pacientes. Y si podemos evitar llegar a estos extremos, pues entonces va a ser una visita más llevadera y más fácil para cada cuerpo. Cuando yo voy al dentista, el dentista se sorprende de que yo tengo todos los dientes completitos. Y dice, wow, es de las primeras personas que yo veo con todos los dientes. ¿Y a qué se debe? Bueno, quizás es una buena salud dental, pero también él me dice que se debe al hilo dental. ¿Por qué el hilo dental es tan importante en esa prevención, digamos, de la salud dental? El uso del hilo dental adecuadamente es muy importante porque es la única forma de poder limpiar ese espacio entre los dientes, donde muchas veces no solamente se atasca o se queda la comida atrapada, sino que es un área donde el cepillado normal no puede llegar. Y aunque es una cuestión más de rutinas, de establecer nuestras rutinas, muchos de nosotros no desarrollamos el hábito desde pequeños, cuando realmente no es nada complicado la utilización. Es curioso que menciones el tener todos los dientes. Nosotros, la dentición humana está compuesta para 32 dientes, donde muchas veces los terceros molares, lo que conocemos comúnmente como los cordales, hay que extraerlos. Y esto se debe más a la evolución humana. Si vemos las películas de los tiempos de los cavernícolas, esta gente tenía unas mandíbulas muy amplias y decíamos que lo cual asociamos con las caras de los monos. Andamos dos o tres monos por ahí todavía, pero la evolución ha hecho que las mandíbulas humanas y las maxilas se hayan reducido en tamaño. Por lo tanto, no todo el mundo tiene espacio para estos terceros molares y eventualmente se supone que evolucionemos a perderlos. De hecho, están naciendo algunos pacientes que no tienen los terceros molares ya. O sea, que tienen un total de... 28. 28. Bueno, es más cómodo. Bueno, vamos entonces. Y una cosa. Cuando usted está revisando algún paciente y ve realmente que le faltan muchos dientes o ha perdido los dientes ya en su etapa adulta, ¿qué significa eso en términos de salud para el paciente? Cuando empieza a perder los dientes. Bueno, cuando empieza a perder uno o dos, el problema no es mayor. Sin embargo, a largo plazo los dientes se van moviendo. Una de las funciones que no visualizamos de los dientes es que los dientes se mantienen en su sitio los unos a los otros por contacto. Si perdemos el diente entre medio y queda un espacio, pues estos dientes que no tienen nada que los mantenga en su sitio, se van a ir virando y empezando a causar problemas de oclusión, problemas de mordida y eventualmente ir avanzando y causando más problemas que nos pueden llevar eventualmente a perder más dientes. Doctor, yo no sé si usted sabe la nueva moda que hay existente de uno sacarse los dientes y ponerse unos dientes falsos para que todo sea perfectamente blanco y todo igual. Lo hemos visto en reinas de belleza y simplemente en jovencitos que quieren entrar a la moda que han visto en artistas. ¿Qué le parece eso? Lamentable por completo. Extraerse un diente realmente es mutilarse. Es como si no estuviéramos cortando un dedo porque quiero tener unas uñas más bonitas. Suena extremo, pero es real. No hay nada mejor que los dientes naturales que nosotros que van a funcionar de la mejor manera. Si no tenemos la estética que consideramos correcta, porque es una opinión muy personal de cada cual, pues podemos ir a nuestro dentista, tratar esa situación, consultar y mire, va a haber muchas alternativas para conseguir un resultado estético aceptable. No es real que todo el mundo tenga una sonrisa de artista de cine. Ojalá todos las tuviéramos, pero no es real. Y a veces estos modas tienden a ser dientes demasiado blancos, demasiado pequeños o demasiado grandes, que no guardan proporción realmente con las características físicas del paciente. ¿Y esas personas que se hacen un hueco y se ponen un diamante? Igual, para mí, realmente no lo dejo de ver como una mutilación, pero otra vez son cuestiones de moda. ¿Pero le puede causar problemas en el futuro? Sí, puede causarlo. Porque ese hueco, como usted le llama, puede ser un punto de entrada para bacterias y eventualmente formación de caries y deterioro posterior del diente. Mi madre. Espero que nos estén escuchando algunos de las personas que se ha hecho esto. Vamos a seguir hablando de salud dental porque quiero que le dé a la audiencia unas recomendaciones de cómo cuidar la salud dental. ¿Qué debía hacer todos los meses o cada tres meses para mantener esa salud dental óptima? El proceso de higiene dental realmente es un proceso diario, donde requiere cuidados básicos tan sencillos como cepillarnos apropiadamente. Porque pasarnos el cepillo por la boca no necesariamente es limpiar adecuadamente cada diente. El uso diario de hilo dental y visitas periódicas a nuestro dentista por lo menos dos veces al año. Y en términos del cepillado, por lo menos un minuto y medio o dos minutos. Un minuto y medio sería el tiempo ideal, haciéndose dos a tres veces al día como mínimo. Cada vez que la persona come debe cepillarse la boca. Y si no tiene a la mano el cepillo de diente, ¿cuál es la alternativa? No necesariamente hay que cepillarse después inmediatamente de comer. Hay varias cosas que hemos estado empezando a notar recientemente como los cambios en el pH de la boca. Cuando comemos comidas ácidas, literalmente se puede ablandar un poco el diente. Por lo tanto, las recomendaciones es lavarnos en la mañana antes de dormir y una vez durante el día, pero no necesariamente asociarlos con comida. Entre comidas es saludable enjuagarnos la boca. Puede ser simplemente con agua, temperatura ambiente. Y si sentimos partículas entre los dientes, utilizar el hilo dental. ¿Y cuántas veces se debe utilizar quizás un fluoruro? Recomendado como parte de la higiene, un enjuague diario con fluoruro es aceptable. El mínimo sería las limpiezas periódicas donde muchas veces se reserva para los niños, pero también está altamente recomendado para el adulto. ¿Y el enjuague bucal luego de cada cepillado o en ocasiones? Ahí depende mucho del uso de la persona. Personalmente yo lo recomendaría después del cepillado. El hecho de que se había dicho de que el enjuague bucal podría causar cáncer por sus componentes. ¿Eso es falso? Ha habido mucho avance en detectar sus distintas sustancias que pueden causar cáncer. Sin embargo, según se van detectando estas sustancias, muy responsablemente las compañías que fabrican estos productos los van retirando y los van cambiando. El mismo enjuagador bucal que usaba cuando yo era pequeño, definitivamente no es el mismo que hay ahora mismo en el mercado. Aunque aquel puede que se consiga todavía. El mercado atiende a todos los gustos y todos los colores. Ellos venden lo que la gente compre. Claro. Y es bien importante que nuestro público sepa que la salud dental está asociada directamente con otras enfermedades. Por eso es importante que usted vaya al dentista y que le verifiquen la lengua, todo, porque entonces así uno sabe si tiene alguna afección de salud, ¿correcto? Eso es muy correcto. Número uno, la boca es la entrada a nuestro cuerpo de todo lo que comemos, toda nuestra nutrición depende de ello. Sabemos la importancia que tiene la nutrición para nuestra salud. En adición, muchas enfermedades sistémicas donde primero se van a reflejar, van a ser en la boca. Y lamentablemente, muchas veces el médico de familia lo que le dice a uno es, abra la boca, di, ah, y lo que mira es de la garganta en adelante. Realmente es el dentista quien está entrenado y tiene esta visión para poder ver la boca y evaluarla de forma completa y detectar pequeñas señales de cosas que no son normales. Y entonces buscar la ayuda y orientar al paciente a cómo tratar esas afecciones si es que ocurren. Incluso tenemos que decir que en ocasiones le han visto hasta alguna úlcera, alguna lesión que podría ser cáncer, cáncer de garganta. Y por eso es importante ir al dentista para que verifiquen toda su cavidad bucal. Cáncer de garganta, cáncer de lengua son muy comunes en la población en Puerto Rico, pero también otros cánceres muy comunes como el cáncer del seno puede manifestarse y reflejarse por medio de la metástasis y detectarse en la boca primero. La verdad que es importante asistir entonces al dentista. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti. Un placer. Ha sido un placer. Y continuamos con BeHealth. Toma el control de tu salud con BeHealthPR.com y síguenos en nuestras redes sociales.